Vivo en un apartamento aquí en el residencial de lo maestro, Santiago. Me da impotencia, pero mire. Un recibo de energía eléctrica que llegue de 11 mil y pico de peso es injusto. Mire mi nombre ahí, Mariela Capella. El mes anterior me llegó de 5 mil y pico. Mírelo ahí, el total que yo debo, 16 mil, y ya me cortó la factura de este mes. Hoy a Edenor te hago una reclamación. Tengo que pagar el 33% de la factura para poder llegar a esa reclamación a supuestamente la superintendencia de electricidad, a PROTECON, que vela supuestamente por el ciudadano. Y cuando tú encuentras en la oficina de Edenor, alguien que te dice a ti, no pierdas tu tiempo, que ya yo he hecho el proceso y nunca me resolvieron nada. Pagando el 33% decidí no pagarlo. Como quiera no me iban a resolver. Pagas el 33% para que esto pueda proceder. Más sin embargo, te quedas debiéndole a Edenor, sigues pagando la factura actualizada, luego no te resuelven y tienes que pagarle con intereses el tiempo que tú tienes de retraso sin solucionar el pago de la factura. Mire, señor presidente, en mi país, que estoy muy decepcionada, mire, usted hace una licenciatura, eso es mierda. Usted hace una maestría, eso es mierda. Porque aquí el profesional no vale un peso. El profesional no vale un peso aquí. Y nosotros estamos cansados de los abusos de Edenor, ya. Uno no encuentra qué hacer con los abusos, ya, de la institución de Edenor. Vino una brigada aquí, me hizo la revisión. Y aquí no hay nada, supuestamente. Entonces, ¿dónde está el exceso de factura? En un apartamento, Dios mío, que no vive ni 90 metros, donde yo vivo con mis dos niñas, van al colegio, que con trabajo se lo pago el colegio. Y todavía tengo que pagar una factura de 11 mil y pico de pesos. Ustedes creen que eso es justo. Yo estoy cansada. Nosotros los jóvenes profesionales que hemos emprendido en este país, y no vamos, no vamos, no vamos, porque no podemos avanzar. Porque este es un sistema que no nos permite a nosotros crecer como profesionales. Porque aquí no importa los 70 títulos que tú tengas, no importa, vean. No importa cuántos títulos tú tengas a nivel profesional. Aquí no vale la pena estudiar en mi país. Ser un ente social de valores. Demostrarle a tus hijos que sí vale la pena seguir adelante y seguite preparando. Cuando aquí las esperanzas están muertas. Da pena que uno, que uno en su país todavía siga apostando a que nosotros vamos a avanzar. Y esas esperanzas se rompan los sueños que uno tiene. Y esas esperanzas se rompan los sueños que uno tiene.